Impulsa la transformación hacia una minería sostenible y protege el valor y la reputación de tu empresa. El programa de sostenibilidad minera te brindará las habilidades necesarias para desarrollar estrategias efectivas y aplicar estándares de gestión responsables en la industria. Aprende junto a expertos en el campo y descubre nuevas oportunidades que te abre el sector minero. Conviértete en un líder del cambio en el sector minero con UTEC. UTEC Postgrado, hecho para Early Adopters. UTEC.